hola que tal a todos ya saben lo tradicional días tardes noches noches tardes días porque al final de cuentas no sabemos a qué hora nos vendiendo como todos los miércoles agradeciendo a todos su participación su todos los comentarios hemos recibido muchos comentarios aquí acerca de los vídeos que les gustan la gente que nos sigue y bueno seguiré yo diciéndolo siempre es para ustedes es por ustedes pero también sin ustedes muchas gracias muchas gracias redes sociales aquí están apareciendo teléfono de consultorio está apareciendo teléfono de emergencias aquí está apareciendo y yo pues yo no aparezco que estoy aquí entonces hoy hoy vamos a hablar de algo pues no muy agradable creo que algo está triste les diría yo decidimos el tema porque no sé si son las fechas no sé de repente cosas que coinciden y vamos a tomarlo así coincidencias hemos tenido que dormir a muchos compañeros de ustedes a muchos compañeros de ruta compañeros de vida a muchos peludos que sea que todos se convierten en parte de la familia y el día de hoy quisiera dedicárselo no a todos ellos que ya se han ido sino a todos ustedes que se han quedado en tratarles de darles un punto de vista ese es el objetivo no soy tanatólogo pero llevo ya muchos años viendo y tratando de ayudar de la mejor forma porque quienes ya han pasado quienes ya hemos pasado por estos rituales en donde muchas ocasiones hay que decidir es muy difícil para la mayoría de todos ustedes tomar la decisión del descanso porque se vuelve difícil wow pues es que son muchas las cosas mi perro no representa para ti nada tu perro pues no representa para mí nada pero mi perro para mí representa todo como mascota como compañero y pues yo creo que para ti tu perro tu gato tu tortuga tu conejo tu iguana tu ratoncito lo que se tú tengas, representa mucho. Y ahí es en donde entramos en una parte extremadamente difícil de observar en el momento del hecho. Yo creo que ahorita, si hablamos sobre la muerte, yo creo que si no estamos pasando por un proceso doloso, todos tenemos una opinión y la mayoría creo que podríamos decir, pues es parte de la vida, o sea, pensar que no nos va a pasar, pues es equívoco. Y todos tendríamos incluso comentarios, aseveraciones e ideas acerca de lo correcto que debería de ser nuestra vida para que lo correcto deba de ser la muerte, tanto para nosotros como para nuestras compañeras mascotas, perros, gatos, lo que tenga, no importa. Pero qué difícil se vuelve cuando la decisión se tiene que tomar. No es tan sencillo, lo he visto muchas veces. Hay muchos sentimientos y voy a empezar por ahí. un perro que se ha convertido en el que hizo que el hijo caminara. Un perro, digo perros porque creo que es la mascota más común, no trato de hacer a un lado a los demás. Un perro que se convirtió en el cómplice para casarse con la mujer o con el hombre que hoy está contigo. Un perro que se convierte en un perro alerta cuando te va a dar un ataque de epilepsia. Un perro que se convierte en que gracias a él no te asaltaron. Y historias tengo muchas y puedo apretar otras algunas. Un perro que se convierte en tu única compañía. Un perro que se convierte en el timbre en el timbre. Es el que avisa cuando alguien llega. Y bueno, si ahorita lo vemos así, pues se ve muy simple. Pero al paso de todo este tiempo, pues este timbre termina siendo una, pues un timbre la familia, ¿no? Y el perro que está ahí, el gato que está ahí, pues termina siendo una compañía. Ya no es un mueble. Ya te preocupas por darle de comer y te molesta si dejaste encargado y no se hizo. O sea, vas a ser parte de la familia. Y de tal manera que si pudiéramos hablar, ya saben que siempre lo he dicho, ¿cómo meto a mis hermanos, a mis hijos? Si nos ponemos a hablar como papás, lo que significa un hijo, yo creo que todos, todos, de alguna manera, con nuestras diferentes ideas, vamos a llegar a algo. Algo muy específico y decir, bueno, un hijo es una bendición, un hijo es el motor para salir adelante, hacer, sacar, llevar, poner, tornar. Y así vamos a caer en muchas cosas. Pero una mascota de un soldado que se convierte en un compañero de vida, porque un perro que es el compañero de un policía, un perro de un invidente que es sus ojos, su guía, su forma, un perro de servicio en los hospitales. Todos terminan teniendo una definición extremadamente diferente. Porque cada uno, o para cada uno, representa algo muy especial. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo deberíamos de tomarlo? Y yo creo que aquí va a ser muy difícil que pudiéramos dar una receta de cocina, en donde tuviéramos el paso uno, hacer esto, el paso dos, aquello, el paso tres, perengano. Porque si ustedes me lo permiten contárselo, he visto tantos procedimientos en donde la gente llega muy aplomada, muy dolorosa, dolorosa, perdón, afectada por la decisión, pero seguras de lo que van a hacer. Y en el momento de que lo vamos a hacer, de que el doctor decide hacerlo, ups, ya no quiero hacerlo. Dudo. Estaré haciendo lo correcto. O sea, ¿y cómo sé que esto es lo correcto? O ¿por qué se dice que es lo correcto? ¿Y no habrá otra opinión? ¿Y no deberemos de hacer algo más? ¿Y no esperaremos de un par de días porque a lo mejor mejora? ¿Y si le damos otro medicamento? ¿Y si le ponemos un suero? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y qué creen? ¿Quién razón? No hay respuesta. No hay forma de que nosotros les digamos no. No hay manera de que nosotros les digamos, este, estás mal, en dos días no va a suceder. Tendrá que ser un hecho muy específico. Pero en la mera de las veces la duda, creo que es lo primero que he observado. La duda de saber si realmente es lo correcto, de no sentirte con respeto, un asesino o no, estoy matando a mi mascota. Pero después de esta duda, creo que lo que yo utilizo mucho para tratarles de hacer ver si su decisión lleva a un camino adecuado, es que yo siempre les comento, aquí les comentamos, que el bien vivir merece un bien morir. Creo que lo que aquí todos coincidiríamos es que no estaríamos dispuestos a verlo sufrir. Y tenemos que tener cierta claridad en esta nube, en esta nube de humo, de dudas, de sentimientos encontrados. Saber si lo que estamos haciendo es correcto solamente se basa en lo que yo estoy observando en mi mascota. Ningún médico te va a dar la opinión correcta hasta que tú no desees verla como la opinión correcta. La decisión de dormir, si fuera el caso, no es clínica, es sentimental, es observar qué tienes y qué has tenido durante la mayoría de las ocasiones muchos años, 15, 17, 20, de repente nos han llegado parentos aquí de 22 años de edad. Muy raro, 22 años de edad. Mi hija tiene 20. ¿Qué se sentirá, no? Perder a un miembro a tantos años de convivencia. Pues definitivamente no hay formas, no hay maneras. Yo creo que a mí me gustaría pedirles que aunque el tema del descanso, aunque el tema de la muerte, que serían las palabras correctas, creo que no ofendo a nadie con ello, debe de ser un tema que se tiene que tocar en la familia. Debe de ser un tema como hablar del seguro de vida. Debe de ser un tema como hablar de cualquier problema o situación que pueda suceder. De repente perdemos la visión de que nuestra visita en este mundo es momentánea. Que 80 o 90 años humanos, pues parecen muchos, pero realmente son pocos. Y que por obvias razones, el promedio de vida de una mascota de 12 a 15, pues definitivamente son menos. Y normalmente nunca ponemos esto en la mesa. El decidir qué es lo que yo necesito ver en mi mascota para posiblemente tener que tomar una decisión del descanso. Es más sencillo cuando se enferman, con respeto y así se los he dicho siempre, siempre con respeto a ustedes, es más sencillo si me enferman porque hay un culpable, un cáncer. Por ejemplo, ¿no? Ese tuvo la culpa, porque no le podemos echar la culpa a nadie. Ese tuvo la culpa. Bueno, creo que ahí podría ser un poco más fácil. Pero de repente cuando los años ya merman, cuando nuestra mascota ya no camina, cuando ya no puede comer o beber, cuando está recluido en una esquina, ¿eso es vida? No pretendo dar una plática de moralidad. Ustedes saben que no toco esos temas. Esto es algo muy personal. Esto es algo muy para nosotros, muy para cada quien, muy para cada propietario. Decidir si realmente verlo en la esquina, en donde ya no come, porque luego llegan diciendo, nos lleva tres días de no comer, no ha defecado, no orina. No puede levantarse, le duele, se queja. O sea, ahí es donde yo creo que debería de venir un balance. Hace muchos años tuve la desgracia, por decirlo de una forma, ¿no? Un evento desagradable en donde mi suegra falleció por cáncer. Y quienes ya han pasado por ello, con un familiar, lograrán entender lo que les voy a decir. Ella pedía gritos que ya no le hicieran nada, que le dejaran descansar. Y lo decía, déjenme descansar. Yo creo que sin aquel entonces, bueno, ahorita tampoco, pero sin aquellos ayeres, ya hace algunos años, no sé, ya hace algunos años, me hubiera permitido poner algo, creo que yo hubiera tomado, me hubiera dado el valor de hacerlo. Y no es el sentirme bien o el no querer ver el sufrimiento, es más bien ver cómo estaba sufriendo ella, porque estaba sufriendo. Yo les comento que aquí todavía tenemos esta opción. La ley lo permite. No estamos fuera de ley. La ley permite que podamos tomar eso. Y no creo que pretendamos hacerle a Dios, porque no es el objetivo. Yo creo que el sufrimiento en un hijo, en un familiar, en alguien muy cercano, no deseamos verlo. Y no se trata de, me voy a deshacer del sufrimiento, tampoco va por ahí, sino entender que el sufrimiento es un proceso, que si es inevitable, que si ya no se va a quitar, que si es doloroso, pues creo que también vale la pena en algún momento tomar la decisión. No busco decirles cómo hacerlo. Busco hacerles ver que es un tema que hay que tomarlo, que hay que platicarlo, que hay que hablar con los hijos, que la muerte es inminente, que no hay forma de tomar en cuenta esta vida si en algún momento hay un fin. Pero que este fin sea de lo mejor posible para todos. El entender que el perrito, el gatito, la mascota que ustedes tengan, en algún momento se va a ir. Nos ha pasado en muchas ocasiones que estamos poniendo la dosis propia para el peso. Aquí el procedimiento es muy humanitario. Primero anestesiamos como si entrara a una cirugía y posteriormente, que sabemos que está dormido, se pone un medicamento viavenosa para el descanso. No puedo explicar, y me ha pasado varias veces, no puedo explicar por qué. Pero cuando está el propietario o la propietaria, los dueños, llorándole, hemos puesto a tres veces, cuatro veces la dosis y el animalito no se va. Significa que hay algo ahí. No puedo explicarlo, no pretendo entrar en esos terrenos que ni domino ni conozco, pero no puedo explicarlo. Así ha sucedido. Y de repente cuando le decimos, regálanos un par de minutos, apenas se salen, se despegan y descansan. ¿Qué está pasando ahí? No lo sé. Y ahí pues les digo, si yo estuviera o si ustedes estuvieran en la plancha, ¿cómo verían la escena en donde todos alrededor están llorando? Como que véndeme mejor la idea de que ya me voy, ¿no? Algo más agradable, más padre, más bonito. Porque yo creo que la muerte la hemos puesto en un lugar desagradable. Y yo creo que es algo muy personal, es un argumento personal. Yo creo que la muerte no tiene nada de desagradable. Es como, va a sonar medio chusco, es como que no quería ir al baño después de comer, ¿no? Pues me voy a deshacer de lo que comí. Pues es un proceso normal, ¿no? O sea, pues no podemos unas sin las otras, ¿no? O no lavarse los dientes, porque cómo me voy a quitar toda esta comida tan agradable que... Pues es así. Hay un proceso agradable que tiene otro que a lo mejor no nos gusta mucho. Pero es parte, viene junto, viene con pegado. Me he encontrado con gente ya mayor, 90 años, ¿eh? Que tienen un perro compañía. ¿Saben lo que sucede cuando el propietario se va? Se ha ido el animalito. ¿Y saben lo que pasa cuando el animalito se va por la razón que sea? ¿Lo tenemos que dormir o se va? Sencillamente ha muerto. En la condición en la que se queda también ese... Esa persona, ¿no? Dolida, lo estimada, porque se fue alguien. Porque, bueno, voy a tocar unos temas álgidos, medios difíciles, pero vamos a ser justos. El perro no rezonga. El perro no critica. El perro o el gato, la rascaciel, no rezonga, no critica, no cuestiona. No me pega. Y nosotros, de repente, como que tenemos todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con nosotros? Que ante aquel animalito dispuesto a estar, sin importar si hay de comer, porque lo han de saber y ustedes lo han visto. Un animalito que a lo mejor no tiene para comer como otros tienen, ahí está. Un animalito que no tira por, de repente, los cuidados que otros tienen, ahí está. No rezonga, no miente, no critica, no cuestiona, no odia, no pega, no lastima. Protege, cuida, dispuesto a dar la vida, porque el perro no tiene conciencia de la muerte. Los animales viven. Que yo creo que es algo que de repente se nos olvida. Vivir, el animal vive, vive el momento, sin cuestionar cuándo va a morir o si morir es una opción. Y nosotros lo que hacemos es no vivir. Pues yo creo que por ahí va la mezcla, ¿no? La lección que ellos dan. Aprender a vivir. Porque hay que aprender a vivir. Porque para morir no se requieren grandes lecciones, va a llegar sola. Pero vivir de repente se nos olvida y ellos enseñan mucho. Tómenlo en cuenta. De veras, tómenlo en cuenta. Creo que es un tema que hay que tocarlo. Nosotros aquí en la clínica, creo que el procedimiento es bonito. Los dejamos un rato, se despide. Contamos con el servicio de cremación, con o sin recuperación de cenizas, sin importar cómo se haga. Una empresa muy profesional, no lo hacemos nosotros. Sin importar qué hagan, si lo inuman, si lo creman, en algún momento va a suceder. En algún momento va a suceder. Tómenlo en cuenta, por favor. Espero haya servido de algo estas palabras, porque curiosamente en esta semana hubo varios descansos, varios decesos. Y me gustaría que, miren, son meses reflexivos. Normalmente los usamos así. No sé por qué, pero a diciembre le desahogamos la reflexión y creo que vale la pena tomarlo. Tápense que ya el frío está pegando chulo. ¡Chulo! Pues miren, ya hace frío. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Aprendan a vivir. Aprendan de esos perros, de esos gatos, de esos animales que conviven con nosotros, que realmente están dispuestos a vivir. Ellos se preocupan muy poco por lo que nosotros preocupamos demasiado. Aprendamos de ellos mucho. Mil gracias. Mil gracias, como siempre, como todos los miércoles. Gracias por estar, gracias por apoyar. Recuerden de nuevo, nuestras redes sociales aquí están. El teléfono de la clínica también estará apareciendo y el teléfono 24 las que también están aquí. Nunca olviden que estamos con ustedes, para ustedes y por ustedes. Al final de cuentas, estos enanos, estos peludos amigos, pues están ahí. Y creo que ha cambiado la vida de muchos, de muchos de nosotros. Mil gracias. Que Dios les cuide, y que Dios les bendiga. Nos vemos para la siguiente. Hasta luego.